Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 10 de Yo en DxD. Espero que lo disfruten. Guerra civil de demonios. Estaba en casa cuando de repente me despierto y veo a Lala y a Olivia junto a mí. En eso digo, buenos días Lala, buenos días CJ. Hola Olivia tuviste una buena noche. Si así es CJ, gracias por preguntar, dijo muy feliz. En eso nos levantamos y procedemos a ir a bañarnos y a desayunar. Mientras comíamos, estábamos hablando de cosas casuales. En eso Olivia dice. Bueno Lala y CJ, me tengo que ir. ¿A dónde vas Olivia? Si, ¿a dónde vas mejor amiga? Tengo que ir a resolver unos asuntos en Grigori, así que nos vemos más tarde. Ok, ve con cuidado. Si. En eso ella se va en un círculo mágico. En eso nos quedamos solos Lala y yo. En eso le dije. Oye Lala, ¿qué tal si vamos a salir por un café? Yo invito. Me parece bien CJ, vamos. En eso nos alistamos y fuimos por nuestro café. Cuando llegamos pedimos café caliente y en eso estábamos hablando de cosas casuales. Luego dijimos, Lala ¿cómo va el cielo y los que están ahí? Bien las cosas van progresando. He oído que el señor Mikael va a convertir humanos en ángeles reencarnados y que los ángeles que nacen estarán bajo cuidado de los serafines. En serio y como lo llamaran. El primero se llamará los santos valientes y el otro se llamará los nuevos ángeles. Allá veo. En eso seguimos hablando y así se nos pasó el día. El día después estábamos en el teatro Olivia y yo. Lala dijo que tenía asuntos que hacer en el cielo, así que aproveché para invitar solo a Olivia al teatro de comedia. En eso le dije, Olivia y como lo pasaste durante los años en los que no estuviste. Pues me la pasé viajando para aprender más sobre el mundo humano, deseaba cambiar para bien. ¿No crees que ese cambio lo podrías haber logrado si te hubieras quedado conmigo? No te preocupes CJ, contigo pasé el año más feliz de mi vida. Por eso quise el viaje, para volver como una mujer digna de ti. Ah pues gracias jejeje. Luego del teatro nos fuimos de camino a la mansión. Podríamos ir volando, teletransportarnos, pero no lo hacemos porque queremos disfrutar del momento. En eso en mi mente dicen. Oye Casanova, ¿ya viste tu radar? ¿Eh? En eso me fijo y veo que eran demonios, no, eran Rías y su clan siguiéndonos. Joder. No quiero que arruinen el momento. En eso me volteo y solo veo a Olivia que me guiña el ojo. En eso me toma y me da un tierno beso que me deja sonrojado. En eso solo veo que Rías se enoja e iban a hacer algo. Yo iba a decir algo pero en eso usas un círculo de teletransporte y nos vamos. Cuando me doy cuenta estábamos en un sitio de placeres adultos. Ok creo que lo hizo inconscientemente. En eso vemos a Issei que estaba con Akeno y en eso alguien dice. Ah así que no pierden el tiempo los jóvenes de hoy en día. Ese era Odin. Saludos mocoso Carl Johnson. Es bueno verte de nuevo. Igualmente señor Odin. Odin Sama, no se aleje tanto. Era Rosweiss. Saludos señorita Valkyria. En eso ella se sorprende de verme otra vez. Lo siguiente que pasó es que se apareció Barakiel. El padre de Akeno y se armó una grande pero se trata de Issei y yo sé que él sabrá torear y sacara del trauma a Akeno. En eso yo me despedí de ellos y nos fuimos cada uno por su lado. Lo que pasó después es igual al anime así que no hace falta decirlo. Lo que sí hay que destacar es lo que se iba a venir. Diorora Astaroth. Un día Issei y Asia se encontraron con un tipo llamado Diorora que este fue sanado por Asia en el pasado. Es por eso que la exiliaron. En eso este le propone a Asia que sean novios. Pero Issei la defiende. En eso llega el siguiente día que Diorora proponga un intercambio de piezas por Asia. Pero Ria se niega. Esto provoca un Rating Bane por Asia. Pero esto era una trampa. Por lo que este era el plan de Azazel y el rey demonio. De usar al clan Gremori como cebo. Un día que estaba paseando veo mi radar y veo que había una presencia de un Nikomata. Esa era Kuroka. De seguro fue a tontear a Issei y a Koneko. Pero en eso veo que donde yo estoy aparece en mi radar el símbolo de un dragón blanco. Era Bali. En eso saco mi AK-47 y me volteo. Sal ya Bali, sé que estás ahí. Vaya así que me descubriste. No te dije que te fueras de la ciudad, y yo no te dije que iba a volver a pelear contigo. ¿No te bastó la tunda que te di, Bali? Es cierto que perdí contra ti pero desde entonces he estado perfeccionando mi Hulgernaut Drive para poder vencerte. Pero no es eso de lo que quería hablarte. Quería darte esta advertencia para que se la des al clan Gremori. Cuidado con Diodora Astaroth. ¿Pero por qué, por qué no le dices esto a Issei o a Rías? Porque sé que ellos no me creerán para nada. Además estoy seguro de que aunque sea información falsa, la vas a tener en cuenta. Has acertado. En eso se va en un círculo mágico. En eso le informo a Issei de lo que pasó para que se lo diga a Rías. Tiempo después estábamos en el día del la batalla entre la facción que apoya al viejo satanás y los que apoyan al actual gobierno. Cuando yo llegué junto a las fuerzas aliadas era caos por todos lados. Peleas por todos lados hechizos volaban por todos lados. En eso yo me abro paso hacia el clan Gremori y veo que el supuesto Rating Bane estaba a punto de comenzar. En eso yo me pongo en posición de francotirador y comienzo a ver. Todo sucede igual a la historia original. Los chicos del clan logran superar a las piezas de Diodora con un poco de ayuda claro. En eso veo que se dirigen a donde estaba Diodora pero en eso aparece Free. El dragón blanco lo había llevado ahí por lo que de inmediato comienza a atacar pero en eso yo uso el francotirador a él que le vuela a la cabeza. En eso ellos continúan avanzando. Hasta que llegan con Diodora. En eso Diodora explica que su plan fue el tormento de Asia por puro placer por lo que estuvo detrás de todo. Lo que le pasó a Asia fue por él. En eso Issei se enoja y pelea con Diodora. Sucede igual a la anime hasta la parte en la que Issei usa Dressbreak con Asia salvándola. En eso ella se pone a rezar y yo la aparto y recibo la luz de teletransporte a la brecha dimensional. ¿Con Isei acaso ese era CJ? No, no puede ser. Ja 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 salvaste a la chica monja en lugar de salvarte a ti. Típico de un humano. Maldito, ¿qué le hiciste a CJ? Lo envíe a la brecha dimensional donde será tragado por el vacío y finalmente muera. No imposible, dijo Rías. Mientras tanto en la brecha había un hombre vestido de pandiguero que solo tenía algo en la mente. Misión cumplida. Si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse para más contenido así.